Hola, bienvenidos a un video más de su canal de Linda Guatemala. Y este día le llevamos este video de un recorrido en los buzos de aquí de Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les guste se suscriban. y activen la campanita. y activen la campanita para obtener más videos de mi canal. Hasta la próxima.